Dime qué fue lo que viste en mí, que ya no lo pude ver Y quizá nadie lo sabe, solamente tú lo sabes Y si lo sabes, yo también quiero saber ¿Qué hice para ser hermano? ¿Qué diste en mi corazón? Mi vida la cautivaste, divino Dios Digo, sin ti no hay razón Sin ti no hay razón Sin ti no hay razón Sin ti no hay vida Y tanto si por eso yo Sin ti no hay razón 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 Y tanto si por eso yo Sin ti no hay razón Sin ti no hay razón Sin ti no hay razón Dime qué fue lo que viste en mí, que ya no lo pude ver Y quizá nadie lo sabe, solamente tú lo sabes Y si lo sabes, yo también quiero saber ¿Qué hice para ser hermano? ¿Qué hice para ser hermano? ¿Qué diste en mi corazón? 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 Sin ti no hay razón, sin ti adorando, sin ti no hay bien. Tiento no hay sin todo eso. Tiento no hay sin todo eso. Tiento no hay sin todo eso.